hola hola nail lovers bienvenidos a otro vídeo más y bueno este vídeo son unas uñitas con onicofagia yo antes le decía onicofobia porque yo siento que este pues es una fobia que uno mismo le tiene sus uñas pero no chicas nail lovers la palabra correcta pues es onicofagia no es onicofobia pero yo antes así le decía y aún así le sigo y aún le sigo diciendo así y bueno este es un paso a paso este es un paso a paso que les muestro cómo trabaja y como yo las trabaje hay diferentes maneras si ustedes ven otras maneras en otros vídeos bueno también son válidas esta es la manera en que yo más sentí que me iba a funcionar porque pues ustedes saben que las uñas con onicofagia pues son un poco difíciles de trabajar y bueno vamos a empezar con el vídeo con el paso a paso y bueno como ustedes me vieron empuje cutícula y ahorita con esta punta diamante lo que estoy haciendo pues es levantar la cutícula hacia arriba levantarla hacia atrás y también pues quitar todo el perigio toda la piel de cita muerta que pueda traer ella en las uñas ya que como se muerde las uñas la saliva hace que se segregue más piel y pues yo quiero formar ese saquito que se hace en las uñas quiero quitarle para también tener más espacio donde aplicar el acrílico quitar toda toda esa piel y realmente estas uñas pues son bien bien cortitas normalmente subimos este vídeos con uñas muy largas y muy decoradas pero yo quise mostrarles este vídeo porque pues nos puede llegar este tipo de uñas a nuestra mesa de trabajo oa veces es bien cotidiano que nos lleguen y como principiantes nos da como que hay yo que voy a hacer ahí si no hay uñas casi y bueno después volví a levantar la cutícula más hacia arriba porque la iba a cortar la iba a cortar con la tijera y pues yo lo que quería asegurarme que yo no la fuera a cortar con la tijera pues ya que son unas uñitas que están demasiado mordidas así que aquí ustedes pueden ver estoy con esta tijera esta tijera es para principiantes para cortar cutículas en las personas pero es para principiantes la compré en ebay es stalex hay una profesional rusa me la recomendó y la compré no es una tijera nada barata chicas una buena tijera para cortar cutícula te va a salir cara luego empiezo a utilizar esta punta que es la punta esta diamante la punta bola diamante esta ustedes pueden ver es rojita y es de grano fino esta es para yo pulir ya la piel de ella que quede la piel bien pulida que le quede así como brillosita que no le quede tanto común que se le vean mucha como piel de cita levantada está para esta punta es esta punta para eso es a ella me estoy enredando en ellos y discúlpenme porque ayer no no le subí vídeo ayer iba a subir vídeo ayer pero no tuve tiempo he andado bien ocupada nail lovers porque pues ustedes saben que abrí la tienda de los mix es y pues gracias a dios los mix es se han vendido y luego también estoy trabajando como de mi pincel y estoy viendo quiero que quede como es porque también voy a traer mi pincel nail lovers aparte de los mix es voy a traer mi pincel y pues en eso he andado ocupada y bueno después de que limpio las uñitas y me doy cuenta que sigue habiendo pieles y está bueno pues la trato de remover con la tijera con bastante cuidado déjenme decirles que yo preparé la uña con esta lima que es una lima de grano 180 muy viejita que casi no tiene no no desbasta mucho la uña y la quise trabajar así porque porque yo sentía que con el barrilito yo iba a desgastar más la uña así que lo quise hacer así y esta es otra forma que ustedes si ustedes no tienen drill lo pueden hacer con lima todo lo pueden hacer con lima obvio que el drill nos facilita más el trabajo limpio trato de limpiar con una gasita y pues yo cada piel de cita chicas yo no me gusta ver tanta piel en las uñas yo a veces veo que suben unas uñas con muchísimo perigio alrededor y pues no a mí no me gusta y bueno ahora yo voy a pegar tips y aquí es donde les quiero compartir que hay también otra manera es hacer por ejemplo una extensión solamente con acrílico en la uña de ella yo no quise hacer esa extensión porque yo sentía que la piel es y está alrededor de donde termina la uña éste estaba demasiado grande que estaba entonces yo dije si yo hago esa extensión el acrílico esta manera va a pegar en la piel y pueda que se le levanten las uñas ahorita empiezo a limar las uñas paso un poquito el barrilito ahí para quitar y aplico también el deshidratador y luego el primer el primer que yo utilizo y que de veras me preguntan sobre eso chicas utilizo a veces el de organic o utilizo el de ya un neos es bien lo importante chicas con varias me dicen es que yo no sé cuál primer hay uno que se seca rápido y hay otro que es pegajosito yo lo que yo tengo son los que son como pegajositos yo no utilizo primers así que sé que se sequen tan rápido y bueno ahí estamos aplicando este tono rojo es un tono rojo me gustó cómo va quedando la aplicación y le digo que me gustó porque yo ya había hecho la otra mano por eso les estoy diciendo aquí que como me va a quedando y si ustedes se fijan quizá ustedes digan es que ella se sube área de cutícula no chicas porque yo ya tengo ese saquito que tengo de el área de cutícula que a mí me gusta chicas que el acrílico se vea natural que se vea que es como algo natural que se vea como un esmalte de tuña a mí no me gusta que se vea ese espacio de ese milímetro que se debe de dejar tanto si lo dejo pero no lo dejo tanto como así como que muy evidente porque en la cámara chicas pues se ve un poco más grande y bueno aquí estamos en la aplicación la aplicación realmente es algo fácil estoy trabajando con el pincel de organic el master que varios de ustedes ya me han dicho que no sirve y bueno luego voy a aplicar este mix este mix pues está en mi tienda y muchas gracias a todas las que me han apoyado con la tienda de verdad la tienda de it si ya empezamos a tener ventas ya se están vendiendo los los mix es y estoy bien agradecida este mix ahí está está disponible se llama chica dorada yo le puse así porque es un dorado tan bonito y pues un líder así dorado chicas y uno un dorado y un plateado pienso que tienen que estar en nuestra mesa de trabajo y bueno vamos aplicando y ahorita me van a decir ustedes este porque voy a encapsular ahí aplique más porque vi que la punta del clip me estaba quedando un poco transparente y luego pues me fijo y observo bien porque quiero que le quede le queden sus uñitas bonitas a ella que se le vean lo más natural y luego ahorita me van a decirte bueno irá siempre porque vas a encapsular esas uñas tan pequeñas bueno por el limado chicas porque aunque ustedes no lo crean estas uñas así de cortitas se las limé como nunca había animado porque porque yo quería que se le vieran súper naturales al final del vídeo van a ver ustedes el resultado y no es que les diga que es un diseño como que hay que guau no yo aquí no les muestro el diseño si no les muestro la manera en como ustedes ponemos sobre todo las principiantes que a veces te llegan y dices tu agua yo no sé no sé qué voy a hacer porque yo a mí me pasaba eso entonces eso es lo que yo muestro y por eso encapsulé encapsulé porque yo sabía que iba a limar porque yo quería que se vieran las uñas en lo más natural que se pudiera también las uñas se las dejé semi cuadradas no las dejé así súper cuadradas porque este yo sé que ella se muerde las uñas yo le dejé a ella que se dejara las uñas con lo menos dos semanas y me dijo si yo voy a tratar y saber si me las dejo dos semanas pero pues yo sé que no se las iba a dejar que se las iba a empezar a molder y se las iba a arrancar también ese es el cual dejé la uña súper corta para que no se las pudiera arrancar y luego bueno bueno estamos con el barril el barril el este el drill el drill esa punta chicas de kiara sky a mí me encantan esas puntas de verdad que a veces quisiera traer para vender pero pues no me quiero meter tanto en eso desde invertir tanto dinero chicas porque pues ya saben ustedes que yo voy a traer mi pincel estoy con lo de los mixes y todo eso y pues la verdad pues es es inversión chicas inversiones dinero y este y a veces si no te resulta pero yo las he andado buscando también estoy buscando quiero ver si puedo traer las puntas estas de rusia que yo traía porque yo si las traía de rusia no las traía de de aliexpress ni nada de son unas puntas muy buenas no son nada baratas y es verdad pero son unas puntas muy pero muy buenas esas de kiara sky están súper buenas si las dan caras de que existan caras están caras pero pues vale la pena una inversión así yo estaba pensando hacerles un vídeo ya se los hice una vez en el canal un vídeo de cosas caras que vales que valen la pena comprarse en el mundo de las uñas porque a veces muchas veces no queremos invertir y en este negocio de las uñas chicas si se tiene que invertir todas sabemos que en este negocio se tiene que invertir porque bueno porque tenemos que tener cosas de calidad para ofrecer y para poder cobrar bien a nuestros clientes quizá en algunos países en nuestros países el está muy devaluado esto de las uñas pero pues las que son grandes masters y tienen productos buenos yo estoy segura que sí que sí cobran lo que debe de ser porque hay gente que piensa pues que te van a pagar cualquier cosa y pues sabemos bien muy bien que esto no es así de final estoy pasando esta lima esta lima porque como les decía yo estuve limando bastante estas uñitas para que se vieran lo más natural posible y para que se vieran para que ella no se las pudiera arrancar y que no la no no se viera las uñas así tan gruesas porque saben qué pasa con uñas así demasiado cortitas nail lovers que tienden a verse súper gruesas se ve que si dejas unos tabiquitos se ve que dejaste unos tabiquitos vamos a empezar a aplicar el top coat y el top coat que estoy utilizando pues es el bloom ese top coat es uno de mis favoritos chicas un top coat que brilla bastante y es un top coat que no se le va el brillo ese yo se los mega recomiendo y aquí por lo que voy a hacer yo es pegar unas hojitas nada más unos stickers de hojitas para que ella no se llevara las uñas así como que sin nada porque pues yo dije no para que se le vean bonitas sus uñitas aplico el aceite de cutícula y yo le doy pues un buen masajito y luego bajo las cutículas hacia abajo hay que bajar las cutículas hacia abajo para que se vea todavía más natural me gustó muchísimo el resultado en el lovers los invito a suscribirse al canal regalarme un like si les gusta este tipo de vídeos este estos son diseños reales chicas que es lo que nos llega a nuestra mesa son no son diseños más bien es un set real que a veces nos puede llegar a nuestra mesa de trabajo y pues aquí está más o menos una idea no es el vídeo completo pero aquí está una idea y bueno ya estamos terminando ya viene la foto aquí está y nos vemos en otro vídeo se me cuidan bye